¿Te gustaría visitar el Museo Arqueológico Nacional? La Aventura de la Historia y Descubrir el Arte te invitan a recorrer este centro que cumple 150 años y a conocer las obras más representativas del pasado de España y su entorno mediterráneo, desde la antigüedad hasta épocas recientes. Consigue gratis una entrada doble con La Aventura de la Historia y Descubrir el Arte.